Representa la gráfica de esta función, estudia la monotonía, la continuidad y la acotación de las mismas Repaso, la monotonía, ¿qué era? No, crecimiento, eso era si era periódico o no, crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos La continuidad era si se podía dibujar sin levantar el lápiz del papel Entonces, esta función es continua y esta función no es continua, ¿por qué? Porque aquí hay que levantar el lápiz del papel para seguirla dibujando Y la acotación es si tienen algún límite Por ejemplo, en su día os puse un ejemplo que podéis ver en vídeo Si os ponéis, si lo buscáis Que era Según el número de horas de estudio La nota que podías sacar Entonces la nota está acotada porque tú nunca puedes sacar más de un 10 Conforme más horas estudies, te vas a acercar al 10 A lo mejor llegas al 10, pero del 10 no te vas a pasar nunca Entonces, vamos a representar primero la función y igual a 2 partido de x ¿Este qué tipo de función era? Vimos tres funciones Que eran la recta, la hipérbola y la parábola ¿Esta de qué tipo es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Esta es una recta, ¿no? ¿Quién la ha dicho? Esta es una hipérbola Una hipérbola en lengua es una exageración Y es decir, hay una cosa que se llama estudiar, ¿vale? Que cualquier día te podrías poner Y aprender algo Para representar una hipérbola Lo primero que había que hacer era el dominio de la función Y para hacer el dominio, ¿qué había que hacer? Ni idea, ¿no? No sé, dime algo ¿Lo sabes o no? ¿Y los de esa función son todos los números reales? No De esta no son todos los números reales ¿Sabéis lo que es la empatía? Ponerse en el lugar de otro Pues imaginaros que después de explicarle a una persona Lo mismo durante tres meses Una y otra vez De subir vídeo y de mandarle ejercicio Le pregunta y no se acuerda ¿Cómo os sentiréis vosotras? Yo me siento estafado El dominio era igualar el denominador a cero ¿Vale? Entonces, si x es igual a cero El único punto donde no se puede definir es el cero Os dije que había que hacer una tabla Donde se ponía el cero Aunque no se pudiera calcular para el cero Y que pusierais puntos alrededor Un punto a media unidad Por ejemplo, menos 0,5 y 0,5 Para que el dibujo salga mejor Y luego El menos 1 A una unidad por debajo A una unidad por encima A dos unidades por debajo A dos por encima De este punto Que os dije que se llamaba Asíntota vertical Aprender es una cuestión de voluntad Más que de inteligencia Si tú quieres Lo haces Y luego de prioridades ¿Cuál es mi prioridad? Aprender o hacer otras cosas Pues según cuáles sean Tu lista de prioridades Le darás más importancia a unas Que harás bien Y menos a otras Que no harás tan bien Sustituyo Dos partido menos 0,5 ¿Cuánto es? Menos 4 Dos partido menos 1 Es menos 2 Y dos partido menos 2 Es menos 1 Dos partido 0,5 Es 4 Dos partido 1 es 2 Y dos partido 2 es 1 Con estos números Tenéis más que suficiente Para dibujar esta función Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro 0,5, cuatro Es este punto Uno, dos Es este punto Dos, uno Es este punto Menos 0,5 Menos 4 Es este punto Menos 1 Menos 2 Es este punto Y menos 2 Menos 1 Es este punto Si unís los puntos Os queda esto Solo tenéis que continuar Para que os salga Una parábola muy bonita Tenéis que tener en cuenta Que La parábola Nunca va a llegar a tocar La asíntota vertical Jamás Nunca jamás Y tampoco La asíntota horizontal Que es 0 También os dije El método Para sacar la asíntota horizontal De cualquier hipérbola Si la ecuación general De una hipérbola Se puede expresar De esta manera La asíntota horizontal Va a ser Igual a A partido C Entonces La asíntota horizontal De esta hipérbola Es I Igual a 0 Que es Esta línea Estas son Muy fáciles Esta línea Es la hipérbola horizontal Y esta La vertical No hace falta Hacer todo esto No Pero queda más bonito Yo Lo pondría Todo lo que sé Y cuanto más ponga Mejor para mí